Música Señores, aquí está la Guardia Nacional, miren lo que ustedes querían, pueblo de Venezuela, aquí está unida para restablecer el hilo constitucional, ustedes querían esto, nosotros también, ya, ya, ya basta, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, vamos a apoyar a la otra unidad, aquí estamos señores, graba ahí, graba ahí, graba ahí, de este lado, señores, pueblo de Venezuela, aquí la verdad es el sargento, me da el tercero, abandre, figurado Luis Alexander, de la Guardia Nacional, aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional, en contra de este régimen, cual desconocemos completamente, les necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela, salgan a las calles, aquí estamos nosotros, que ustedes querían, ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la constitución, aquí estamos, aquí estamos, aquí tenemos a la tropa, aquí tenemos a la tropa, es hoy, es hoy, es hoy, señores, es hoy, pueblo, salgan, apóyennos, ustedes querían que la Fuerza Armada sea a la calle, que prendiéramos la mecha, aquí la estamos prendiendo, necesitamos el apoyo de ustedes, aquí estoy con mis guardias, vamos a, adelante, pueblo, pueblo de Venezuela, tienen nuestro apoyo, todo esto es por Venezuela, aquí estamos por ustedes, es la Guardia Nacional, Fuerza Armada Nacional, activa, bueno, pueblo de Venezuela, aquí estamos nosotros encerrados en el escuadrón montado, de cotiza, soy el sargento mayor, el tercero abandre, Figueroa, aquí estoy con mis guerreros, Guardia Nacionales, que no van a decaer, este, les pido por favor, a aquellos guerreros también de la calle, que salgan, salgan, salgan a protestar, a manifestar, salgan a manifestar, salgan a, a, a exigir su derecho, a que se les respete su derecho, aquí estamos, señores, en lucha por ustedes, pueblo de Venezuela.